Está buscando Pochettino, arranca con puntero derecho, va a Fortaleza, va a venir el centro contra la América, va a ir el disparo, gol, lucero, gol, brasileño, lucero, el brillo del lucero en el domingo burdemio, se fue Pochettino con puntero derecho, sacó un centro por bajo, y entró lucero que le pegó arriba del vertical izquierdo, quedó sin asunto Alexander Domínguez, para brillar el lucero en la tarde de Maldonado, para que los brasileños se golpeen el pecho, y revienten de alegría en esta tarde extraordinaria, fue lucero, le ganó a todo el fondo, brilló y le pegó arriba contra el cambio zurdo, a los tres de este segundo tiempo, abre la cuenta, el equipo brasileño, abre la cuenta Fortaleza, que se hace fuerte de movida, lucero, con brillo propio, Fortaleza 1, Liga 0, fútbol a cerizombra, llegando a todo el país y el mundo, y como en el primer tiempo, así de la misma manera, salió el equipo de Fortaleza, a comerse vivo al rival, en estos segundos 45, y vaya, si le costó poco, solamente dos minutos y medio, para poner el primer gol del partido, en una muy buena jugada, de Pochettino por el costado derecho, con esa posibilidad de habilitar al 9, a lucero, al gran goleador, del equipo de Fortaleza, definición en el primer palo, nada pudo hacer Domínguez, más que ser un mero espectador, de una gran definición, de un número 9, lo gana Fortaleza, tres minutos del segundo tiempo, hasta el momento, se queda con la gran conquista, con gol de Lucero, Fortaleza, le gana la Liga 1 a 0, le van sacando, sobre el círculo central, el vino para P.O.V., le va a tirar para David Radio Nacional, como siempre, vivimos, sentimos, palpitamos, la emoción de la Copa Sudamericana, mañana, el gran domingo, desde Paisandur, Renata, Diego, ronda la docena, comenta Ordoñez y Juan Andrés, estamos en el Vasco, y el querido Martín Ferreira, en el Prado, para Nacional y Potencia, en la Copa Uruguay, está saliendo Martínez, se va quedando a Canicia, levanta la cabeza, levanta largo, sobre el sector derecho, va el envío para el Zugaray, pone bien el cuerpo al Zugaray, que arranca y sube, mire qué peligro, arranca el Zugaray, mire qué peligro, a ver si logra sacar el centro, hacha va el Zugaray, con balón dominado, recortó hacia adentro, enganche y le pega, enganche y le pega, le pega a dar, goolazo, 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 ecuatoriano al Zugaray, recortó hacia adentro, en modo Messi, lo fue enganchando, lo fue enganchando a todos, le tuvo el tiempo en el último enganche, lo miró al arjero, y le pegó contra el vertical derecho, para poner la pelota al fondo del arco, para que la explosión ahora sea ecuatoriana, para empatar el partido, en una extraordinaria jugada, en una tarde bárbara, lo fue limpiando, dejó el tendal, recortó dos veces, enganchó, miró el palo, y le pegó con una roca bárbara, para poner el empate, a los 11 revive la liga, al Zugaray, en una maradoniana jugada, empata el equipo ecuatoriano, fútbol, hacer y sombra, llegando a todo, y el país y el mundo, pero de donde saliste, que pedazo de gol animal, al Zugaray, cuando nada parecía poder hacer, el equipo de liga, cuando todavía el VAR está revisando, esa primera jugada, cuando con su movimiento, choca, hombro a hombro, para mí, con el hombre de fortaleza, y es ahí donde le gana la posición, para posteriormente ir a buscar ese balón, lo más largo posible, por el costado derecho, y cuando se pedía que Guerrero aparecía por adentro, él quiso hacer la personal, gambeta de campito, se sacó de arriba, y dentro del área tuvo la frialdad, para levantar la cabeza, para mirar lo más lejos posible, de Ricardo de Joao, Ricardo que se quedó mirando, como ese delicioso balón ingresaba, sobre su palo derecho, golazo y pico, y al Zugaray, para poner el 1-1. Palpitamos en Radio Nacional, como siempre, y a nudo ganar, metró Valenzuela, con los arqueros, escucho. El que va a arrancar, obviamente, es el goleador peruano, el 24, Pablo Guerrero. Bien, será Pablo Guerrero, el primer penal de esta serie de penales, con una carga emotiva tremenda, con una carga emocional terrible, con una neblina que cada vez es más espesa, acá sobre el arco, donde se van a rematar los penales. Va a ir Ricardo, el arquero, contra Paolo Guerrero, en el primer penal, que abre la definición. Impresionante el viento, Vasco y la niebla hasta ahora. El viento también, y la verdad, un off-free de aquellos. Le va a pegar Guerrero, que va a rematar el primer penal. Vasco, un banco de niebla terrible, que tiene el estadio Domingo Burguenio, con un viento que sopla hacia ese arco. Ahí, donde están los brasileños, detrás del arco. Le va a pegar Paolo Guerrero al tiro penal. Yo te diría que de visión está mejor el otro arco, ¿eh? No tengas duda. De visión está mucho mejor el otro arco. Le va a pegar Guerrero, se va a abrir la definición de penales, que relatamos en Radio Nacional La Trenga. Ricardo al arco. Le va a pegar Guerrero, el peruano, de pierna derecha. Bajo una niebla impresionante. Y un viento que sopla hacia ese arco. Le va a pegar Paolo Guerrero al penal. Toma carrera. Ahí va Guerrero. ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero! El arquero, Ricardo, abajo, contra el vertical derecho. Se quedó con el penal. Explotaron los brasileños. ¡Primer penal marrado por la Liga! ¡Qué mal lo ejecutó Paolo! ¡Qué mal que le pegó Paolo Guerrero! Para la clase, para la categoría, para la trayectoria que tiene, un penal de estas maneras no puede ser considerado. ¡Excelente Ricardo para quedarse con el balón! Esa gota de pozo séptico, la pieza de Graciela, colectiva y subtracciones en general. Hidrojeta, mantenimiento de edificios e industria. Hidrovaca, 093-900-606. Bien, va a rematar Gallardo. El primer penal para los brasileños. Se mueve Alexander Domínguez en el arco. Se amarró Paolo Guerrero, lo atajó el arquero. La niebla sopla contra ese arco. La cabecera, ¿dónde están los brasileños? A esta altura de la noche del domingo, Burguenio. Le va a pegar Gallardo, que toma carrera. ¡Hazaba Gallardo, que toma carrera! ¡Va Gallardo, que toma carrera! ¡Gol, gol, gol! Bien rematado contra el vertical derecho. Se jugó a la zurda, el arquero. Pasa a ganar el equipo brasileño en la definición de penales. Muy bien ejecutado. La verdad pensé que le iba a romper el arco. Le amagó, no comió el amado Domínguez. Igualmente así no se movió de la mitra del arco. Definió cruzado arriba. Espectacular. El introsistema es el decar de Cerco Eléctrico en Uruguay. Contando con certificación ISO 9001-18000. De chamachal de lífero. 2-6-13-85-14. Y va a rematar al Zugaray. El autor del gol de la liga en el partido. Le va a pegar de pierna zurda. Se mueve Ricardo en el arco. Impresionante. Ensordecedor el ambiente. Le va a pegar al Zugaray de pierna izquierda. Va a rematar el penal. Toma carrera. Allá va a gol. Bien rematado. Arriba contra el vertical derecho. Se tiró bien el arquero. Están empatados en la definición de penales. Muy buena definición del 9. Pierna zurda como un ahí gol. Al mismo palo donde le dio la oportunidad del empate. Elige aquí Sorrechado Artisaro para todas tus comidas. Y muy ricos aros y industria uruguaya. Aquí Sorrechado Artisaro también para celíacos. Y va a rematar Pikachu. El penal para los brasileños. El 22. Tiago. Va a rematar Pikachu. El penal es impresionante. El banco de niebla. Se va a adelantar el 22. El brasileño de pierna derecha. Se mueve Domínguez en el arco. Que no se adelanta. Le dice que se suma la enzuela. En el segundo penal brasileño va a rematar Pikachu. Toma corta carrera. Se mueve Domínguez en el arco. Le va a pegar Pikachu. Allá va. Oh. Bien rematado. Contra el vertical derecho. Se jugó a la zurda el arquero. Sigue ganando Fortaleza. Que hasta ahora embocorobó. Sí. Con mucha categoría. Otra vez balón cruzado. Otra vez al mismo palo que le habían definido anteriormente a Domínguez. Que en esta se la jugó. Pero para el palo contrario. La caridad y respaldo. Sábala el diferencial de Microsonic. Sí. Cada vez que Domínguez se para para tapar un penal. Gabarini le marca donde le van a patear. Esta vez el que erró fue Domínguez. Porque Gabarini le había cantado bien. Bien atento a eso. Le va a pegar. Le va a pegar Martínez el penal para la liga. Impresionante el viento y la niebla que tiene el Domingo Burgueño a esta hora. Le va a pegar Martínez que va a rematar el penal. Emite Radio Nacional. Dice Tiaguito acá a las nubes. Le va a pegar el 16 Martínez que toma larga carrera. Allá va Martínez. Oh. Bien rematado. Abrió el pie. Le pegó contra el vertical izquierdo. Se tiró a la derecha el arquero. Emboca la liga el penal. Le pegó Martínez. Excelente definición del 16. Uno de los mejores en la mitad de la cancha de liga. Y Bebe Grúas rescate auxilio para ómnibus y camiones. Arriba en las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. En Bebe Grúas. Seguro 9-9. 86-45-69. Bien va a rematar Romero el argentino. El penal le va a pegar Romero el argentino. Se para Domínguez en el arco. En el tercer penal brasileño le va a pegar Romero el argentino. Sobre el arco de la cabecera donde están los brasileños. Toma larga carrera. Se mueve Domínguez en el arco Romero. Domínguez, 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 Domínguez. Ahora sí está alentado la gran atajada de Domínguez. Se la jugó nuevamente para el costado izquierdo. Para ahí justamente ejecutó el número 18. No fue buena. La ejecución le faltó potencia. Le faltó un poco más de altura al remate. Y estos muchachos juegan de memoria. Claro, porque todos toman charma libre. Cinco, tomá la voz también activa tu mate. Y va a rematar Jonathan Julio el penal. Toma carrera Julio de pierna derecha. Va a rematar el penal Julio. Dialoga Valenzuela con Ricardo. Bajo el banco de niebles que tiene el Domingo Burguenio. Le va a pegar esa pelota. Le marca Domínguez que esté fuera del área. Le va a pegar Jonathan Julio. De pierna derecha. Toma carrera. Atención con eso. Allá más llegó. Gol, gol, gol con calzador. Gol, gol. Abajo, abajo. Es convierte. Creo que se paró algún corazón. Entre que la pelota recorrió la distancia hacia el arco. Más que alguno te diría. Porque la verdad el remate no fue muy a la punta. Fue bastante centralizado. Te diría que muy similar al de Paolo Berrero. El tema estuvo en el amague. Máquina Robopaca. Para panetizar, embalar, estabilizar. Carga. Máquina de filmes. Estirar en el robot mesa. Los brazos giratorios de Mateo. Asociados. 2, 2, 91, 91, 87. Le va a pegar, tinga, el capitán brasileño. Que toma carrera. Que va a rematar de pie a la derecha. Va a dar la orden Valenzuela. Batinga, 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 batinga. Gol, 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 gol. Arriba contra el vertical derecho. Arriba contra el vertical derecho. Convierte el capitán brasileño. Va a rematar Alvarado para la liga. La calidad del capitán del lateral. Que no tiene físico de lateral. Pero que realmente se jugó una muy buena final. Con una muy buena definición ahora también en los penales. Va a ser mucho más que vigilancia. Líderes en seguridad de limpieza. Cataluña 31, 31. A pasito del estadio. Va a rematar Alvarado para la liga. El tiro penal emite Radio Nacional. La niebla y la temperatura y el viento. Parece de otra jornada a esta hora. Le va a pegar Alvarado. Va a ubicarse Ricardo en el arco. En esta dramática definición de penales. Que emite Radio Nacional como siempre. La radio del fútbol. Le va a pegar Alvarado. Toma corta carrera Alvarado. Allá va el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero. El arquero, el arquero contra el vertical derecho. El arquero contra el vertical derecho. Ahora el grito de gol. Le pegó Alvarado bajo. Y tiene la copa a pedirle boca. Match point para el equipo de Fortaleza. Ahora ha sido una gran atajada de Ricardo. Nuevamente mal ejecutado. El tema de Alvarado. Los jugadores que van ahí. Algunos salió, Pikachu salió corriendo pensando que ya era campeón. Y lo tuvimos en qué parar. Lo tiene el 21. No le va a matar, Vasco, por favor, el 21. Ya te lo confirmo en dos segundos nada más. No lo tengo, el 21. Ah, sí. Pedro Augusto. Pedro Augusto. Le va a pegar Pedro Augusto. Si convierte, está, ¿no? Si convierte, está. Y Pedro Augusto tiene la llave. Y Pedro Augusto tiene la copa en su pie izquierdo. Le va a pegar Pedro Augusto, que tiene la copa en su pie izquierdo. Le va a pegar Pedro Augusto, que tiene la copa en su pie izquierdo. Hacia Pedro Augusto, que tiene la copa en su pie izquierdo. Tiró, Domínguez, 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 Domínguez. Contra el vertical zurdo Ahora el grito de gol Bajo, se jugó la ropa Lo anunció Atacó el arquero Tremendo, tenía el match point Tenía todo ahí para ser feliz Por primera vez a nivel internacional El equipo de Fortaleza Y la Araña Domínguez Se lo prohibió, vamos al 1-1 Señor empresario, necesita partida Obra calificada, venga Grupo Humano Consultores, Colonia 8, 92, apartamento 501, 2903, 27, 18 Y va a rematar Piovi Entramos en el 1-1 Entre este viento y la neblina Que es en la noche del domingo Burguenio, le va a pegar Piovi Toma larga carrera Se mueve Ricardo Dice que no se adelante Valenzuela En el arco de la cabecera donde están los brasileños Hay más de 25.000 Almas en la noche de Maldonado Le va a pegar Piovi el penal Toma corta carrera Manos en la cintura, se mueve Ricardo Allá va Piovi Gol, bien rematado Contra el vertical derecho Convierte la liga Que bien le pegó Piovi Vasco Sí, pero le sacó una pequeña astilla al palo La verdad pensé que se iba Pensé que se iba a hacer remate cruzado Muy bien ejecutado Muy lejos de Ricardo Y Farmacia Barcelona Descuendo 25% en recetas 40% en hipertensivos y diabéticos Los entregas al domicilio 2-4-0-0-3-0-2 Bule para España 23-19 Bien va a rematar el 19 Le va a pegar Brites Le va a pegar Brites El sagro central Si ataca Domínguez Gana la liga Si convierte Seguimos en este matamato De la Copa Sudamericana Con la niebla Estacionada Acá en el domingo Le va a pegar Brites Se mueve Domínguez Le va a pegar Brites Se mueve Domínguez Allá va a tirar Domínguez 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 contra el vertical derecho Y la liga grita campeón Y la liga grita campeón Enorme Enorme Domínguez Se agigantó en el ojo Se tiraban todos con él Contra el cambio derecho Ahora el grito de gol Le da la Copa Le da un sorbo A la Copa Sudamericana Se queda con la gran conquista Domínguez Héroe y figura Se puso el traje de Superman Se tiró con la capa Contra el vertical derecho Para que los ecuatorianos revienten Para que cierren el puño Para que se enronquezcan la garganta Que van a quedar rifónicas En la noche de Quito En la noche de Guayaquil En la noche de Manta Porque la liga es campeón De la Sudamericana Se tiró Domínguez Contra el vertical derecho Enorme Domínguez A ley de juego La liga campeón De la Sudamericana Había quedado El match point En Fortaleza Y no supo aprovecharlo Y el que sí Supo aprovecharlo Terminó siendo La liga Que bien Domínguez Se tiró lo más que podía Corpulento Al momento de ir a buscar Campeón a nivel internacional Que tiene Ecuador Le pueda volver a dar A sus hinchas La chance de gritar campeón A nivel internacional Se cuelga otro Gallardete Domínguez Dos Sudamericanas Una libertadores La figura Rotulante del partido ¿Qué dirá el hincha Que le dio el gorro? ¿Cuánto valdrá Ese gorro Después de este partido En la jornada de hoy? Domínguez Clara figura De esta obtención De la gran conquista La liga Campeona De la Copa Sudamericana